Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Evil Within Y nos habíamos quedado aquí con matada y todo lo que me dieron No sé dónde estoy, me parece que entré a un checkpoint ¿Qué es esto? No puedo usarlo, no puedo usarlo Acá hay un pinche monstruito, no sé si me ven así nomás Voy a intentar ser sigiloso, tal vez no me vean por la... que estoy medio lejos No sé si provoco ruido o algo Ahí está el otro maldito Ahora, ¿cómo le hago? Supuestamente vimos que tenemos que ir al faro Es lo más seguro Así que de allá tengo que agarrarlo apenas se le dio la vuelta Ahí, 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 si puedo, si llego, si llego, si llego, si llego No, no llego No, no he llegado Espérate, espérate Ok, es una buena distancia, podría haberlo hecho creo Pero voy a esperar un momento A ver, pinche ¡Date la vuelta, pe! ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué has con una antorcha en la mano, cabrón? A ver A ver, señor, señor Deme su antorcha, por favor, este pendejo usted No me da cositas, señor Ok, no me dio nada Ok, eso es una trampa ¿No? Escucho a alguien por la derecha Ok Tenemos una de estas trampas Oh, ahí está Lo que voy a hacer Es intentar usar la botella que encontré por acá Que no sé dónde la dejé Maldita sea, acá está No sé Ya Y te vas ¡Para allá! ¡Ve al fuego! ¡Quémate, puto! ¡Ay, Dios! ¡Quémate, quémate, quémate, quémate! ¡Oh! Había otro Esto es malo Hay dos Esto no es bueno Ok, es una cama Pensé que podía irse a quemar ese maldito Había trampas, ¿no? Allá atrás Espero que no esté yendo por el camino correcto Porque si no, tengo que volver Yo creo que tengo que volver ¡Más voy ya! ¡Chinados! ¿Dónde vergas estoy? Es otra carroza A ver Ok, solo le di una vuelta Que vamos a entrar por acá Tranquilo Tranquilo Allá hay uno Parece que ya no Se quedaron juntos ¿Cómo que es esto? Ojo No, 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 no No soy nadie No soy nadie No Pinchi Pinchi Mamá verga Cállese Que se calle, cabrón Uy, balitas Me muero Por fin ¿Y el que estaba acá tirado? ¿Qué fue? No sé si hay alguien No sé si hay alguien acá Ahí estás Te voy a dar Quédate ahí No voltees Si volteas eres gay No voltees No voltees No Mira, mira Una luz Una luz El peluca El peluca Toma Puta madre Me equivoqué No No, me equivoqué Déjame Pero Pégale Me equivoqué Botón Qué idiota Ah, y claro Y se pone a cargar recién Oye, no me devuelvas el pinchi golpe Madafuck Ya Ok El opato Toma, mía Ya está Ok Una torcha se mueve Alguien está ya Ok No Voy a agarrar las trampas que están ahí Que las vimos en el anterior vez ¿No? En el anterior vez Estoy muy bajo de vida ¿Para qué es esto? Ah, ok Sí, sí las agarro estas cosas Ok Tres Ahí, tres trampas No hay más, ¿no? No hay más Escucho Escucho No sé dónde está Pero lo escucho Me acuerdo que había uno Acá a la izquierda No sé si puedo lanzarlos al fuego O algo Sería bueno Tal vez está por acá Sí, lo escucho aquí Pero no sé dónde está ¡Eh, negro! ¡Negro! Estoy acá, negro A ver, lo hace que me mire ¡Oh, negro! Estoy acá ¡Pss! 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 Estoy esperando No está la madre, no bien A ver, vamos a ver si sale por acá Capaz sale por aquí Oye, ¿esto es una línea? Ahí también hay otra trampa ¿Qué es esto que brilla? Es una trampa, ¿no? Hay una línea ahí Dime que no Para mi mala suerte Justo él viene Me veas, puta Me veas Vuelta, vuelta, vuelta Ven acá ¡Oh, miercoles! ¡Eso es! ¡Uh! ¡Ay, Dios! Eso es, que te di Dame cositas ¿Qué cositas me das? Eso Eso es, que rico ¡Qué suculento! ¡Qué sucistrito! Muy bien Ok, tenemos más cosas de esas Estoy muriéndome Me muero ¡Oh! Acantilado, ten cuidado Que después nos morimos con caída Salto de feo, ahorita hacemos Está todo oscuro aquí Me parece que la luz les atrae, ¿no? A esos malditos ¡Oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué crees? Que no te vi, ¿no? Pinche trampa Me iba a ir contra la trampa loca Lo bueno que lo ve el personaje antes que yo ¡Uy! Mira, ahí hay otra, ¿ves? ¿Ves? Siempre hay que tener cuidado acá Mucho cuidado Si no Chao, patita Chao, patita Pa' qué te quiero Patitas, pa' qué te quiero Ok No sé, la antorcha Me la, me la Usé total Totalmente Agachado como que tengo más visión Y más luz No sé por qué No sé si mi vida ya se recuperó O algo Pero aún se está Como que sobando Oh, ¿qué es eso? ¡Uy, jeringuita! ¡Qué bonito! Ok Aquí y acá No hay nada Ya ven, siempre hay que estar revisando las cosas Porque si no, uno se pasa Cosas importantes del juego Porque después estás ahí Que mi, que mi muiro Mi muiro Ok, ¿qué es esto? El espejo No me puedo ir por aquí No me puedo ir por aquí Ah, no hay nada acá Ya, bueno Sigamos entonces Por la parte de atrás Hay una antorcha Que es lo que yo vi Y por acá Pues no hay nada, ¿no? No habrá trampas Estoy viendo ahí Estos güeyes Ok ¿Por qué no puedo avanzar de ese? Acá hay uno que se va a parar O algo Me suena Porque Lo traspasaría Como el otro A ver Ya sabía Dos iban a parar No No, mames Es ese infusio Qué injusticia No lo puedo creer No Qué pajero ¿Qué pasa, pinche? No 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 Ay, el otro sigue vivo Me muero No Vengan, pe, vengan Negros, vengan A ver Qué verga Tengo que hacer ¿Será que puedo Empujarlos al fuego? Toma, mami Ya está ahí Me dejó seco No, mami Estuve bien, ¿ah? Estuve haciéndolo bien Pero, pucha Es que está Está bien complicadito Otra vez Desde aquí No puede ser Tengo que apagar Mi luz De nuevo Ah, la mierda Todo lo que había avanzado De nuevo Bueno, tengo que ir contra ese Otra vez Capaz, voltea Volteó justo, ¿ves? Pucha, qué suerte Que llegué al muro Vamos Volte a la vuelta Eso es Ven acá Esta vez No me voy a equivocar De botón No quiero equivocarme De botón Ok Va uno Otra vez A desactivar La trampa Que está acá Acá ya sé Que hay uno Que hay uno Que no sé Ok, otra vez A agarrar Estas cosas Pucha Mare Todo lo que había agarrado Todo lo que había obtenido ¿Para qué? Para nada Otra vez Lo escucho Al maldito Este ¿Dónde está? Lo escucho Pero Sé que estaba Por acá Y otra vez Lo maté Ahí Aparece Pecutito Ahí está El negro Dime que puedo Pasar por abajo Uy Qué suerte Ahí Te tengo Toma Ya está Eso es Eso es Ok Él tuvo Que rindillo Esta vez No tuvo Balas Entonces Ya fui Caramba Ya se traco ¿Puedo subir Por acá? No puedo Subir por acá Ah ¿Dónde Encontré Esa cosa? Después Tengo que ir A Acá Vamos a sacar Eso es Ah ¿Dónde Encontré Las balas? Ya me olvidé O bueno No La jeringuilla Que fue En ese momento Era como Un cuarto ¿No? Ah Por acá Mira Que a mi izquierda Estaba La trampa Ok Ahí está La otra Ah Sin luz No De la vía Eso es Eso es Qué suerte Que me advirtió Ahí Esta vez Voy a intentar Ser más Cuidadoso Con las cosas Que haga Ahí Ahí debe Estar El otro Claro Tengo que agarrarlo Por la espalda De nuevo Espero que Él me dé Balas O algo Ya que Uno me dé Una jeringuilla Y no me acuerdo Dónde estaba La otra cosa Que estaba buscando Ven acá De vez Me equivoqué Botón Ahora ya no Ok Se murió Dame algo Dame algo Ahí está Balitas Gracias Negro Gracias Maldito Ahí está Por acá Ven la botella Vamos a prender luz Aquí Hay cositas Ajá Eso Ajá Balita ¿Qué más hay acá? Tal vez puedo romper esto Listo Ajá También puedo romper esto Yo creo Creo que no haya hecho Mucha bulla Porque si no Mi muero Ok Me estoy demorando mucho En esta parte ¿No? Pero Quiero hacerlo bien Porque nunca juego Muchos juegos de terror Y normalmente Estos son así Tienes que demorarte Un buen rato Así que bueno Ya como tenemos Un poco más de Conocimiento con esto Ya sabemos Que es así Sabemos que al fondo Están esos malditos Que se van a parar Y eso es malo Así que no voy a ir por ahí Yo creo que tengo que ir después Aunque no estoy seguro Por allá había una antorcha Oh Verdad Las balas O la jeringuilla Que estoy por allá No he ido A ver Oh ¿Para qué Para qué Quemar esto? ¿Aparecen cosas? Interesante No Me lo voy a reservar Aún A ver Entonces No sé Voy a buscar Ese lugar Donde estábamos Antes Si es que lo encuentro Espero que sí Pensé que era por acá ¿Dónde era? ¿Por aquí? Por acá creo No Pues ya estuve aquí Ya me olvidé Donde estoy Donde me metí Donde tengo que ir Ya me fue Ya ¿Dónde mi arco les era? ¿Pero qué era? ¿Me salió acá algo? No sé Me pareció que salió algo Oh ¿Ves? Sabía que había otra trampa acá Espacio ¿Ves? Había visto un hilo ahí Y decía ¿Qué era esa línea Que veía? Por acá No hay nada más aquí Es como que estuviera En una isla ¿No? Algo así medio raro Pues hay un faro Y toda la cosa No sé a dónde hemos llegado Pero Da miedo Toda esta huella Ok A ver Vamos Vamos Corre 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 A ver ¿No estarán por acá Las balas? Por acá creo que era Uy Ya apagó la luz Ok Acá puedo romper eso Por eso Acá no Eso es lo que estuvimos aquí Acá Acá Aquí era ¿No? Aquí pues Claro Acá hay otra jeringuilla Bueno Me dieron más cosas entonces Parece Al morir O tal vez de suerte Me tocó eso No lo sé Ok Ya Vamos entonces Esta vez para allá O sea No sé Espero no encontrarme Con mucho problema Allí está la antorcha Como pueden ver Está volviendo Voy a apagar la luz Debe ser como Como ese otro Que estaba también Con su antorcha Ok Esto voy a apagar ¿Dónde está? Lo escucho Pero no No lo veo No lo veo Lo escucho Pero no lo veo ¿Dónde coño Estás? ¿Dónde coño Acá? Ahora Claro Yo vengo Para acá Y tú te vas Para allá Muérete Sí Ok Eh Balas Antorcha Y te quemas Por negro Ya está Así Así es como Me encanta esto Muy bien Ok Acá hay una puerta Puede que esté por acá Vamos a abrir Despacito Porque me muero Claro Y se cierra Automáticamente La puerta Qué mamá Eh ¿Qué es esto? Ok ¿Qué es esto? Balas Chuta Ya me encontré Un montonal de balas Es mentira De que te vienen Pocas balas Al menos que sea En el nivel difícil ¿No? Fragmento del mapa 2 Mapa 2 ¿Cuál es el mapa 1 Primeramente? Ok Este buen culiao Quémate por negro Ah ya Claro Voy a usar estos Estos cerillos Que me quedan aún Para ¿Cómo se llama? Quemar a esos Que están tirados Por allá Y A ver Por acá Agachado todo el tiempo Eso es Sabía Quémese señor Quémese ¿Qué se para? ¿Qué se para? ¿Quién le manda a parar? Uy Tremenda llave No puede ser No puede ser ¿Quién me llama? Bueno Hasta aquí lo voy a dejar Chaval Un momentito Bueno Hasta aquí lo voy a dejar Se ha alargado un poco Así que bueno Espero que les haya gustado Esta parte de Evil Within Cosa me están llamando Y nos vemos Un próximo video amigos Chao chao De paso que tengo que contestar Nos vemos Chao Chau 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 Chau